¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos como veis en octubre del año 2027 y antes de comenzar me gustaría comentaros algunos detalles, algunas curiosidades de lo que puede llegar a ser esta temporada histórica, esta décima temporada Lo primero, llevamos 4 Champions seguidas y estamos a punto, bueno si ganamos esta Champions pues conseguiremos ganar 5 seguidas algo que solo se ha conseguido 2 veces en la historia, una el Madrid de las 5 Copas de Europa, de las 5 primeras Copas de Europa ese que ha ocurrido en la vida real y después tenemos otro Madrid que ha conseguido las 5 Copas de Europa seguidas que son, que es el Madrid actual de la vida real con las 3 consecutivas más las 2 que ganamos nosotros en las 2 primeras temporadas así que estamos a punto de firmar otro ciclo de 5 Champions consecutivas y ganamos esta, de esta temporada, de esta décima temporada vale, la temporada 2027, 2028, ya vamos ganándola ahora mismo en racha desde la 2023-2024, 4 seguidas vamos camino de la quinta que además sería la vigésima tío y además en la décima temporada de esta serie sería una locura, sería una locura todo y además tengo que comentar también que llevamos 8 Ligas seguidas, oye pues no sé cuál es el récord de Ligas seguidas la verdad, no lo he mirado, pero llevamos 8 seguidas, perdimos la primera, llevamos segundos, a partir de ahí ganamos todas y bueno pues vamos a por otra más, a por la novena, en 10 temporadas con todo esto dicho, vamos a comenzar y antes de ver ese partido contra Venezuela veis aquí que hay un jugador fantasma, argentino, que ha marcado gol los bugs de este juego, yo ya no sé hasta dónde van a llegar, la verdad ha marcado un jugador que por lo visto no tiene nombre me he informado un poco y sé quién es, ahora lo veréis ese mismo jugador ha dado la asistencia, ¿vale? veis que hay otro jugador ahí que ha dado una asistencia que tampoco tiene nombre, es el mismo que el que ha marcado gol, ¿vale? ahora veréis quién ha sido y también hay otro jugador fantasma que es portero argentino que, bueno, pues no es el mismo evidentemente que el de gol y la asistencia ¿dónde he visto qué jugador era? pues aquí, las estadísticas de equipo, la verdad me he metido aquí y aquí veis que hay un jugador que ha marcado un gol ha dado una asistencia y que es el jugador fantasma y es Isidoro Cano, es nuestro jugador es nuestro jugador que está actualmente cedido y sinceramente pues no entiendo muy bien esto de de que sea así un poco jugador fantasma, ¿no? no sé por qué no tiene nombre el portero es este, Benjamín Soria no sé y aquí hay otro jugador que es Yago Palacios que también ha pasado por nuestro equipo y que tampoco tiene tampoco tiene el nombre Calegari en cambio, sí Calegari está ahora mismo en nuestro equipo y no tiene nombre no entiendo muy bien por qué pasan estas cosas, la verdad pero es Isidoro Cano y de momento parece que lo hace bien con la selección argentina es que no lo hace bien el Valerio Vázquez que no juega no juega, no sé por qué no juega no sé por qué no juega pero no está jugando en fin, todo esto visto vamos al partido contra Venezuela, ¿vale? comenzamos la fase de clasificación para el Mundial aquí en la... en la Copebol las eliminatorias sudamericanas y tenemos el primer partido contra Venezuela tengo que decir que el juego no me ha dejado hacer la convocatoria normalmente te mandan te mandan un aviso, ¿no? te ponen ahí la pantalla con todos los jugadores seleccionables y tal para que tú cambies los jugadores que quieras, ¿no? para esta convocatoria no me han permitido cambiarlo la verdad no sé muy bien por qué no mandaron el mensaje de la fecha límite y tal como siempre, pero no me dejaron cambiar la convocatoria y de hecho hay un jugador reaccionado y no me ha dejado cambiar la convocatoria no sé qué... no sé muy bien qué ha pasado pero ha marcado Reis y estamos ganando eso es bueno eso es... estamos ganando hemos ganado Gabriel Jesús falta en esta convocatoria no sé si falta alguno más yo creo que sí creo que falta alguno más pero bueno Viseu... Viseu ha estado bien ha marcado Venezuela no, ha marcado Reis ha marcado Reis no Viseu vale, da igual que esto hemos ganado hemos ganado Venezuela y hemos sumado tres puntos fuera que siempre es importante además aquí realmente no va a haber muchos problemas para clasificarse sabéis que se clasifican en la vida real son cuatro y la quinta va a un... a la repesca contra el campeón de Oceanía y aquí en el juego pues no sé yo diría que se clasifica las cinco directas es decir la mitad de las selecciones sudamericanas juegan el mundial así que no debería haber en principio problemas para estar en... en ese mundial Ayala Ayala que no sé si habéis llegado a verlo con 60 de media pero bueno tiene ya 61 acaba de subir y confirmado ya que tiene potencial para destacar vale por si había alguna duda que no... no lo sé no sé la verdad si había alguna duda o no pero bueno yo lo digo partido ahora contra Paraguay podríamos ir con el equipo titular otra vez están un poco cansados pero bueno el siguiente partido jugará en los suplentes vale el siguiente partido ya con el Madrid y... y no sé realmente aquí yo creo que es mejor que fue los titulares pero realmente da igual creo que no tengo ningún suplente que esté de suplente también en la selección brasileña pero sí tengo suplentes que están de titulares en la selección brasileña en caso de de Lima Junior brillendo Marcelo bueno Reis que ha marcado Reis está a tope Reis está a tope tan a tope que lo han echado por doble amarilla en 18 minutos Fabiño ha marcado segundo Bad Dos Santos que ha hecho el tercero 3 a 0 vamos a ganar a Paraguay y Reis que está fuerte ha marcado en el primer partido ha marcado también en el segundo y lo han expulsado tío está un poco cabreado porque no está teniendo la participación que le gustaría aquí en el Madrid pero ya lo hemos ya lo hemos hablado eso Reis estás transferible estás transferible tienes nivel para jugar en un equipo top es titular con Brasil y muy buen jugador pero oye si no recibo ofertas yo no puedo hacer más el Milan se quiere llevar a Bogdan vale hombre al Barça y a la Juve no al Milan quizás sí por cierto no lo he dicho la ventana evidentemente está abierta porque si no muero de calor y quiero grabar el vídeo sin morir puedo grabarlo muriendo pero preferiría grabarlo sin morir de hecho incluso con la ventana abierta estoy muriéndome de calor estoy sudando muchísimo pero es que no puedo hacer más no puedo hacer más tío este calor es insoportable bueno el tema del equipo ya están todos recuperados está todo bien vamos con los suplentes contra Valencia después tendremos partido contra el Fenerbahce será la tercera jornada del grupo de Champions vamos a por el Valencia el Atlético ahora mismo está un punto por encima el Valencia no sé si está empatado o cerca de nosotros pero está cuarto creo vamos a ver si ganamos y los alejamos un poco Mitchell marca el primero bien del IMA Junior el segundo del IMA Junior que no nota el cansancio de la selección y a Magata IMAI expulsado dos expulsados en tres partidos que llevamos hoy y dos expulsados en dos partidos seguidos pues muy bien muy bien bueno el Tierney había marcado el 2-1 para el Valencia Cardoso ha hecho el 3-1 que sentenciaba el partido partido que hemos ganado con 10 jugadores no me preguntéis por qué no me preguntéis por qué estábamos con 10 jugadores porque no no lo entiendo no lo entiendo Fabián Torres 64 de media muy bien ok Fabián Torres que junto con Ayala ahora mismo son los dos únicos jugadores del equipo que no tienen 80 de media cosa que espero que consigan en esta temporada el Chelsea se quiere llevar a Bogdan pues como con el Milan delegamos a sesión corta porque en el Chelsea entiendo que puede tener más minutos de los que va a tener el Barça pero en la Juventus vamos si al Barça tampoco le va a ceder pero a la Juve si hubiese tenido el nivel quizá Fenerbahce Champions vamos a ver vamos a ver vamos a ver el equipo está en perfectas condiciones no debería haber problemas para ganar al Fenerbahce sumar 9 de 9 y meter un pie en octavos hablábamos al principio de que esta puede ser nuestra quinta Champions consecutiva para ello estaría muy bien ganar al Fenerbahce y encarrilar el pase a octavos marca Freire empata Alexander Arnold vale y Gabriel Jesús el penalti oye pues muy bien oye Gabriel Jesús le ha venido bien no jugar con la selección pues perfecto pues perfecto le viene bien a Gabriel Jesús y nos viene bien a nosotros que ganamos gracias a un gol suyo aunque haya sido de penalti Artur el tercero estaba viendo que venía el gol y no sabía de quién menos mal que ha sido Artur pues 1-3 pues 1-3 pues Artur ha jugado con la selección y también le ha venido bien jugar con la selección porque ha cogido no sé ha cogido ritmo de competición supongo Artur ha marcado también a Gabriel Jesús el primero el primero de quien ha sido hostias el primero de quien ha sido Alexander Arnold Alexander Arnold ha sido el que ha marcado el primero vale 1-3 al Fenerbahce 9 de 9 en la primera vuelta del grupo lo tenemos encarrilado para pasar como líderes ya no solo para pasar sino para pasar como líderes vale acepto Chelsea acepto Milan ahora es Bogdan el que decide si irse a un equipo u otro no sé dónde puede jugar más la verdad se puede mirar se puede mirar dónde jugaría más Bogdan miremoslo igual no juega en ninguno es otra posibilidad vale en Inglaterra tenemos el Chelsea aquí hombre pues en el Chelsea a ver no no tiene más media que Berratti eh si si tiene más media que Berratti es así vale vale el Chelsea podría ser titular si este es el once titular del Chelsea que no lo sabemos y en el Milan en el Milan pues en el Milan no jugaría cosa que me sorprende a ver no jugaría no sería titular o al menos no tiene más media que los actuales titulares del Milan curioso curioso que el Milan esté por encima del Chelsea aunque bueno históricamente es lo normal pero ahora mismo el Milan está en una situación crítica podríamos decir bueno tenemos partido contra las Palmas y va a ser el partido que jugamos hoy porque realmente no hay más partidos fuera hay uno más creo que veremos hoy que será contra el Sevilla pero claro el Sevilla es un equipo bueno un equipo es un equipo al que nos enfrentaremos pero simulando vamos contra las Palmas vamos con el equipo suplente y vamos a ver porque decía ahí que jugador ha sustituido un jugador pero lo ha sustituido del equipo titular no sé si me habrá tocado algo aquí pero no parece ah sí sí a Magathar y Manny y aquí me han puesto a Rekio Pais no va a ser que no vamos a poner a Ekar que es el Rillen de de Toni Kroos vamos a meter en el banquillo a Ayala vamos a poner a Ayala aunque Torres tenga más media pero oye allá la centro campista creo que puede apostar más vale pues vamos con este once el once suplente con Ekar contra las Palmas en el estadio Gran Canaria en esta décima jornada de liga a ver si conseguimos ya el liderato aquí estamos en el estadio Gran Canaria las Palmas Real Madrid jornada 10 de esta liga Santander vamos a por la victoria y a por el liderato a por la victoria y a por la victoria y es Pons it's in the game claro que sí menos mal porque las Palmas se estaban encerrando ya y me estaba calentando vale Diego Vázquez empata el tiro más flojo iba muy flojo el tiro de cubo en fin uno al descanso a ver uno al descanso porque el juego ha querido que las Palmas marque ese gol ese gol completamente falso falsísimo el gol en fin hemos tenido ocasiones pero las Palmas está muy encerrada atrás y más después el gol vamos a ver si conseguimos marcar otro gol más ojo no hay fuera de juego pues creo que no creo que no cubo 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 no falles cubo no falles menos mal que no ha fallado por favor no sé por qué tengo que aguantar hasta el minuto 92 para marcar junto a las Palmas entre el portero las que hemos fallado no sé 1-2 se acabó el partido y gracias que se acabó 1-2 eh qué decir del partido eh quiero ver esa estadística resume muy bien lo que ha sido el partido eh las Palmas han tirado un tiro a puerta ha sido una jugada de estas típicas del juego de de jugadas así de primeras raras tiros imposibles eh al palo dentro dosas raras su portero ha hecho grandes paradas a cubo sobre todo eh hemos tirado 8 tiros a puerta y solo hemos marcado 2 en fin eh no sé el resultado ha sido 1-2 pero bien podría haber sido 1-7 perfectamente perfectamente o 0-7 mejor dicho porque vais a tela con el con el gol de las Palmas en fin hemos ganado el partido que era lo importante y vamos a continuar vale tenemos ahora copa tenemos partido contra el Girona eh y después otra vez contra el Girona en Liga ah no debería haber problemas para ganar voy a sacar al equipo titular por la simple razón de que después de eso hay otro partido de Liga justo antes de volver a la Champions es lo que pasa siempre un poco con la Copa ¿no? que igual no es necesario poner al equipo titular pero eh lo acabo poniendo pues porque las circunstancias las circunstancias lo piden ¿no? el hecho de tener Champions una semana después también entre semana pues hace hace eso vale vamos con la titular contra el Girona a ver a ver Girona creo que ha estado en segunda el Girona alguna temporada dentro de estas dentro de esta serie no descarto que sea recién ascendido esta temporada a ver no creo que va a haber problemas para ganar al Girona y pasar de ronda en la Copa del Rey pero bueno el juego igual pues nos pone problemas igual que contra las palmas sale Mitchell por Mbappé sale Valerio Vázquez por Vinicius Payak entra por Artur y marca Wong Wong es que es ridículo este juego tío gana Girona y se lesiona Mitchell encima queda la vuelta remontaremos a la vuelta pero imaginaos la Copa el año que viene a ver la Copa el año que viene la vida real va a ser a partido único en el FIFA yo entiendo que también será a partido único pero no se sabe si en el FIFA el año que viene la Copa del Rey es a partido único vamos a ganar menos todavía de las que hemos ganado en esta serie Bogdan rechaza irse al Milan pues mira me parece correcto que rechaces irse al Milan porque me vas a sentir duraga eso sí acepta irte al Chelsea porque ahí si vas a serlo en principio o al menos tiene más media que Berratti oferta de defensa y justicia por allá la excesión vamos a hacer que sea corta aceptaremos que se vaya aquí no tiene minutos ni va a tenerlos tiene bastantes jugadores por delante vale Bogdan se va a echar perfecto perfecto y finalización de contrato de jugadores vale tiene toda la pinta de que esta temporada sí cardoso que está bugueado acaba el contrato yo pensaba que era la temporada pasada la temporada pasada no se fue ahí lo veis que está en plantilla ahora pero en esta temporada yo creo que sí que se va partida contra Girona vale juegan los suplentes voy a quitar a Michel porque no está para jugar voy a quitar a Michel entrar a Ambrosius y Michel lo voy a dejar en el banquillo paso de paso de quitarlo ¿para qué? si va a ser solo un partido para si empezar allá vale eso sí entiendo que no lo van a poner por favor no me pongáis a Michel porque es que no no tendría mucho sentido vamos contra Girona un décima jornada de liga si no me equivoco creo que sí antes ha sido la décima así que esta es la undécima Real Madrid Girona vamos a por esta jornada de liga marca Valet si vivís un poco raro tengo un dolor ahora mismo en el abdomen que no sé yo si es bueno igual me muero después de este vídeo no sé igual es el último vídeo que he grabado en mi vida no lo sé pero tengo un dolor en el abdomen me ha entrado casi al final del partido y estoy aquí aguantando disimulando un poco pero no puedo más no puedo aguantar más voy a grabar este vídeo ya prácticamente vamos a ver el partido de la Champions y acabamos y no sé qué voy a hacer con este dolor que tengo ahora mismo me duele pero pero una cosa oye tío eh 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 igual me muero igual me muero no lo sé si veis que no subo más vídeos pues es que me he muerto básicamente supongo que alguien informará por el canal si muero no sé igual hago un vídeo yo antes de morirme o algo diciéndome que mira que no voy a subir más vídeos porque me muero básicamente uff eh mira esto lo voy a mirar después y el partido de Fenerbahce lo vamos a ver otro día yo voy a dejar el vídeo aquí porque si estoy estoy en serio estoy bastante mal no sé qué me pasa tío eh lo vamos a dejar aquí ¿vale? espero que os haya gustado este episodio ya haré yo cosas fuera de cámaras eh sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima de verdad adiós